Esta es probablemente la habilidad más importante en los esports y sobre todo en el League of Legends donde la habilidad de decisión sola te puede llevar incluso a diamante, aunque tus mecánicas no sean superiores. Si te pasa que tomas decisiones inconsistentes cada partida, que tomas decisiones pero luego las analizas y piensas que no tenían sentido o simplemente no sabes mejorar tu toma de decisiones, entonces este vídeo es exactamente para ti. Soy Blink y soy Performance Coach y en este vídeo te voy a contar cómo analizar tus decisiones en partida y lo más importante te voy a dar un sistema de entrenamiento para que puedas mejorar esta habilidad. Antes de comenzar quiero que sepas que puedes encontrar la guía sobre cómo mejorar tu toma de decisiones abajo en la descripción, completamente gratuita. Y con esto dicho, comencemos. Como cualquier otra habilidad, la toma de decisiones es algo que primero aprendemos de forma automática según vamos aprendiendo a jugar a base de prueba y error. Pero al igual que ocurre con muchas otras habilidades, llega un momento en que nos estancamos y dejamos de mejorar esta habilidad. ¿Por qué nos ocurre esto? ¿No deberíamos seguir mejorando de forma constante si seguimos jugando más partidas y acumulando más experiencia? El problema es que la gran mayoría de los jugadores ni siquiera toma decisiones de forma consciente. Simplemente han llegado a un punto en que han automatizado tanto la habilidad que se quedan en piloto automático a la hora de tomar decisiones o simplemente siguen a su equipo en cada decisión, llevándolos a la inconsistencia. Si te encuentras en alguna de estas situaciones o simplemente quieres aprender cómo mejorar tu forma de practicar la toma de decisiones, entonces lo que te voy a contar a continuación te va a interesar bastante. Para entrenar de forma efectiva la toma de decisiones, como cualquier otra habilidad, lo primero que tenemos que hacer es dividirla en pequeñas subhabilidades y entrenar cada una de ellas por separado. Para ello necesitaremos conocer en profundidad la habilidad de toma de decisiones. Hagamos un pequeño análisis juntos. ¿Cómo separarías la habilidad de toma de decisiones en habilidades más pequeñas? Me interesaría escucharlo en los comentarios, pero por ahora vamos a separarla de la siguiente forma. Primero tenemos las micro decisiones. Estas son decisiones que tomamos en milisegundos durante una pelea. Por ejemplo, en qué pixel hacer clic, cuando flashear, deberíamos tirar la ulti o no, etc. Luego tenemos las decisiones de línea. Estas son decisiones orientadas a la línea, por ejemplo, cuando tradear, cuando baquear o cuando ruamear. Luego tenemos las decisiones de mapa. Decisiones sobre cómo nos vamos a posicionar en el mapa, qué objetivo es priorizar, a qué lado nos vamos a mover, cuando hacer splitpush, etc. Y luego tenemos decisiones de teamfight. Estas son decisiones sobre cómo vamos a tomar las teamfights, a quién priorizar o hacer focus, cómo posicionarnos o cuándo hacer estas teamfights. Y por último, la evaluación de condiciones de victoria. Estas son decisiones que tomamos al principio de la partida o cada determinado tiempo para evaluar las condiciones de victoria de esta partida. Se puede añadir aquí también las decisiones sobre nuestra build. Una vez que tengamos identificadas todas las subhabilidades que componen la habilidad de toma de decisiones, es hora de practicar cada una de ellas por separado. Y para ello te propongo utilizar la práctica deliberada. Este tipo de práctica excluye las repeticiones sin sentido de habilidades que ya sabemos realizar correctamente. Y en cambio, se centra en un entrenamiento más específico, con mayor concentración y fuera del área de confort. Por ejemplo, puedes coger de 5 a 10 partidas para practicar cada una de las subhabilidades, luego evaluar cómo han ido esas partidas y si has conseguido o no mejorar las habilidades que te has propuesto o si te harán falta más partidas. Si no tienes una manera de estructurar tu entrenamiento, de monitorizar tu progreso o analizar tus estadísticas, entonces te recomiendo que le eches un ojo a mi sistema de entrenamiento. Aquí arriba te dejo el link. Cuando estés en estas partidas de práctica que hemos mencionado antes, deberás forzarte a tomar decisiones y cometer errores. Si en cada partida que juegas siempre sigues a tu equipo y no tomas ninguna decisión de forma constante, ya sea por miedo a que te pinguen o por miedo a cometer una mala decisión, entonces en todas las partidas vas a tener decisiones inconsistentes. En algunas partidas vas a tener buenas decisiones cuando tengas un buen equipo y en otras partidas que tengas un mal equipo malas decisiones. Para evitar esto debemos ser nosotros los que tomamos las decisiones y de forma constante juzgar si debemos o no seguir a nuestro equipo en las decisiones que ellos toman. La única forma que tienes de mejorar la toma de decisiones es tomando decisiones de forma constante y luego analizando esas decisiones que has tomado. Pero si siempre sigues a tu equipo, entonces no estás tomando ninguna decisión. Lo siguiente que tenemos que hacer es forzarnos a tomar más decisiones y inevitablemente cometeremos más errores. Para poder sentirnos cómodos a cometer estos errores y a tomar estas decisiones, recomiendo practicar esta habilidad en la zona de aprendizaje. La zona de aprendizaje es un área donde tu objetivo no es ganar o hacerlo lo mejor posible, sino practicar y forzarte a cometer errores. En este vídeo de aquí te explico qué es la zona de aprendizaje en detalle. Si quieres tener una zona de aprendizaje, te recomiendo utilizar una cuenta secundaria, la cola de flex o las partidas normales. Tu objetivo en estas partidas de práctica no es ganar las partidas, sino centrarte en la habilidad que estás practicando ahora mismo. En nuestro caso vamos a centrarnos únicamente en la subhabilidad que hayamos elegido para practicar, micro decisiones, decisiones de línea, de mapa, etc. Y vamos a forzarnos a tomar más decisiones. La última parte para mejorar la toma de decisiones es que después de partida analices las decisiones que has tomado. Pero ¿cómo podemos saber si estamos tomando decisiones correctas? Lo primero que tienes que entender es que al principio vas a fallar en tu análisis, sobre todo si recién estás empezando a entrenar esta habilidad. Lo mejor que puedes hacer es ir probando diferentes hipótesis. Por ejemplo, coge la decisión que has tomado en esta partida y pregúntate, si reproduzco esta decisión durante 100 partidas, ¿cuál es el resultado más probable que ocurra en la mayoría de las partidas? Recuerda, no porque la situación haya ido bien en esta partida significa que hayas tomado una buena decisión. Muchas veces tomamos una decisión incorrecta, pero obtenemos un resultado positivo. Esto nos lleva a tomar decisiones incorrectas a largo plazo, ya que actualizamos nuestra toma de decisiones basándonos solo en el resultado actual de esta partida, sin tener en cuenta la varianza en futuras partidas. Por eso es muy importante analizar las decisiones de esta forma. Por ejemplo, imagínate que en esta partida eres top lane y tienes la posibilidad de hacer split push mientras tu equipo defiende 4 contra 5. Si de repente tú has cogido y has analizado el equipo enemigo, has visto que no tiene suficiente engage, has visto que tu equipo tiene flash y que no tiene posición de hacer teamfight, y basándote en estos factores has decidido siguiendo hacer split push, es posible que hayas tomado la decisión correcta. Pero si por lo que sea tu equipo recibe engage, aunque el equipo enemigo no tuviera un equipo de engage, y muere todo tu equipo, es posible que al finalizar esta partida pienses que hayas tomado la decisión incorrecta solamente porque en esta partida ha salido mal. Lo importante en partidas como estas es no dejar que el resultado de esta partida nuble tu juicio. Si reproducimos la situación que has tenido en esta partida durante 100 partidas, es probable que el 70 o el 80% de las partidas, tu decisión salga correctamente. Pero debido a la varianza, justo en esta partida te ha salido mal. Para tener un análisis de decisiones adecuado, es importante que no estemos influenciados por ninguna distorsión cognitiva. Las distorsiones cognitivas son maneras irracionales de analizar la información y comúnmente aparecen cuando tomamos decisiones de forma emocional, pero pueden aparecer en cualquier momento. Por ejemplo, el filtraje. Esta distorsión cognitiva hace que la persona filtre la información para centrarse solo en los detalles negativos de la situación, al mismo tiempo que ignorando los detalles positivos. Por ejemplo, la típica frase de que en mi equipo siempre me docan trolls, aquí la persona está completamente ignorando que en el equipo enemigo también aparecen trolls. Y las distorsiones cognitivas que más nos podrían afectar a la hora de analizar nuestra toma de decisiones son las siguientes. El todo o nada, también conocido como pensamiento dicotómico. La persona tiende a considerar solamente los extremos, las cosas solo pueden ser buenas o malas, no considera un término medio. Por ejemplo, si no hacemos el dragón, perderemos esta partida. Aquí la persona está asumiendo que hacer el dragón es la única opción para ganar esta partida cuando posiblemente haya otras maneras de hacerlo. Luego tenemos la sobregeneralización. De una única situación, la persona extrae una conclusión negativa y anticipa el mismo resultado ante situaciones futuras. Por ejemplo, he hecho split push y han matado a mi equipo. Hacer split push es una mala decisión. Aquí lo mismo que hemos comentado antes, la persona solo se está centrando en lo que ha pasado en esta partida, pero si reproducirla la situación en 100 partidas, seguramente llegaría a una conclusión distinta. Visión catastrófica. La persona espera lo peor de cada situación. Por ejemplo, si no juego agresivo no podré carrear y me quedaré estancado en oro. Luego tenemos las afirmaciones del tipo debería. La persona asume que hay ciertas cosas que deberían ser de una forma u otra. Por ejemplo, el jungla debería pasear hacia top si ha empezado en rojo, excluyendo la posibilidad de que pueda ir a bot. Tener razón. La persona asume que tiene razón absoluta y rechaza cualquier punto de vista que contradiga su idea inicial. Por ejemplo, da igual lo que diga mi medio, yo necesito más el azul que él. Y por último tenemos las etiquetas globales. En este tipo de distorsión cognitiva, generalizamos algo que hemos hecho y lo asimilamos como si fuera un juicio global, sin tener en cuenta la evidencia en contra. Por ejemplo, alguien puede pensar, todo el mundo sabe que hacer varón en esta situación es incorrecto. Aquí la persona está asumiendo lo que piensa todo el mundo, sin tener en cuenta la evidencia. Ahora solo te queda aplicar los conceptos de los que hemos hablado en este vídeo. Empieza poco a poco, escoge una de las subhabilidades que hemos mencionado antes y ponte a practicarla durante 5 a 10 partidas. Realiza estas partidas en tu zona de aprendizaje y al finalizar cada partida, analiza las decisiones que has tomado, teniendo en cuenta siempre de no caer en las distorsiones cognitivas que hemos mencionado antes. Si necesitas ayuda para realizar este entrenamiento o simplemente necesitas que alguien te ayude a estructurarlo, siempre puedes agendar una sesión de coaching conmigo. El link lo encontrarás aquí arriba. Espero de verdad que la información de este vídeo te haya sido muy útil. Soy Blink y nos vemos en el próximo vídeo.